Música Hola mi gente hermosa y bienvenidos un día más a este su canal Mi Arte para el Mundo Les quiero enviar un caluroso saludo y abrazo a toda mi familia, amistades, vecinos y a cada suscriptor que está llegando poco a poco a este canal Muchas gracias y bendiciones y que reine siempre el sentimiento más grande que es el amor Hoy quiero compartir contigo una idea de un arreglo muy fácil de hacer que te va a servir no solo para el día de San Valentín sino también para el día de las madres, día de los padres o alguna otra ocasión especial Música Los materiales que vamos a necesitar para esta idea son los siguientes Necesitas una base, no necesariamente tiene que ser esta Puede ser una taza o alguna otra que consideres que te pueda servir Algo para rellenar Foam floral o espuma floral como le llaman en algunos lugares Tissue paper Y ya este lo estuve cortando en las medidas de 6 pulgadas por 6 pulgadas Eso va a depender verdad del tamaño del arreglo que tú vayas a hacer Y la cantidad pues que vayas a ponerle también Palitos de brocheta Y estos los estuve cortando en 3 diferentes medidas Este mide aproximadamente 9 pulgadas 6 y 4 De acuerdo a lo que le vayamos a poner también Pistola de silicón con su pegamento Y por supuesto los dulces verdad que le vayas a colocar También tengo por aquí papel triturado Para rellenar también Y alguna cinta puede ser de rizar Y tengo tape transparente que lo vamos a estar utilizando Este es opcional El tape doble de cara Vas a estar colocando El papel que tienes para selleno Este papel de periódico Ya a la vez estamos reciclando La espuma floral o foam floral Y ahí verdad Si crees necesario le puedes poner un poquito De tape doble cara Este tiene pegamento por ambos lados Para que quede más fijo ¿Ves? Le vas a estar colocando Algo de cubre falta Y yo utilicé Este papel que ya viene así Si quieres le puedes echar un poquito de pegamento Realmente no es necesario Porque queda bien prensadito Pero si quieres lo puedes hacer Y ya una vez lista la base Vamos a comenzar A hacer esto Tengo uno ya adelantadito aquí Es para que estemos rellenando Cuando estemos colocando los dulces Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma Como les dije Vas a cortar el papel Más o menos 6 pulgadas Pues 6 pulgadas Lo vas a doblar Y luego vamos como que a fruncir Lo abre Vamos a dar vuelta aquí Coge el palito de brocheta Los grandes son para los dulces Olvidé decirles eso Pues los medianitos Que les dije más o menos Que estuve cortando A unas 6 pulgadas Es el que vamos a colocar Le vas a poner Un poquito de pega Con mucho cuidado Verdad que no vaya a quemarte Lo vamos a Pruncir Y a la vez Vamos a estar colocando La cinta que tengas Colocar un poquito de pega Para ir fijándola De la vuelta Hasta donde creas necesario Yo solamente lo voy a dejar hasta aquí Porque este pedacito Va a ir incrustado En el font O el tema floral Ahí Va a estar colocando Un puntito de pega Y ya está Ahora El tej que les dije Transparente Es para que esto te quede Aún más fijo Y no se vaya a romper En esta área Colocas El pedacito de pega Y ya esto sería Para rellenar Luego que preparemos Los dulces Ok Les voy a estar enseñando ahora Cómo vas a estar Preparando Verdad El dulce Cómo lo vas a colocar Si quieres Puedes forrar también El palito de brocheta Así Pueden ir haciendo Con todo Ok Miren bien este detalle Hay gente Que le echa El pegamento Al dulce Yo se lo voy a echar Al palito de brocheta ¿Por qué? Para que el dulce No aguante directamente Ese caliente Y no se vaya a derretir Pero eso queda A tu discreción Y ahí te fijas Que quede El nombre ¿Verdad? Como tú lo quieres Que quede derecho El nombre del dulce Que se vea lo que es Y así vas a hacer Con cada uno De los dulces Vamos a estar colocando A este también ¿Ves? En esta área Pues para este voy a usar Este otro tamaño De la brocheta Y lo mismo Lo puedes Este tiene un empaque aquí Que tiene un cartoncito Pues no hay problema Vamos a echarle El pegamento ahí Vamos a ir cogiendo Otro de los dulces Y da igual forma Mirad el Este tiene un diseño Lo quiero para el frente Pues vamos a colocarlo Por la parte de acá Como te dije Si quieres Lo forras todo Te lo voy a estar colocando así Este no se va a ver Voy a ponerlo En el del centro Te lo voy a estar colocando así Gracias. Gracias. Ok. Ya estuvo quedando todos los dulces, ¿verdad? Este en su palito de brocheta. Ahora vamos a montar el arreglo. quiero mostrarles este detalle lo puedes hacer de un solo color o como este que estuve uniendo dos papeles dos papelitos en un solo arreglito les voy a explicar rapidito si quieres que el blanco quede hacia adentro pues lo colocas hacia adentro y si quieres quedarlo pues de igual forma ok, lo mismo doblamos aquí troncimos y a la vez ya estaría quedando solamente torcemos y ahí vas a colocar el palito de brocheta comenzamos ahora lo más que me gusta es montar el arreglo yo siempre pongo ven esta, la manija de la de la tacita hacia el lado derecho mío y ahí pues voy a estar de acuerdo al tamaño de los dulces colocando, verdad? cada dulce y cada adorno quiero poner este dos de frente y va a ser el que me va a guiar para los demás esta espuma floral es muy buena porque entonces queda firme ok vieron como los estoy colocando dentro un lado y ahora voy al otro lado ven menos te queda balanceando con la parte de abajo recuerda que también vamos a adornar que no se vea verdad miren que aquí no se vea espacios ahí vacíos me gusta pero le quiero colocar otro dulcecito por aquí vamos a colocar así quiero que me quede esto para que le dé como una altura y así es como estuvo quedando ahora le voy a pegar un detallito aquí lo voy a hacer con esta cinta voy a hacer un enlacito y este lo voy a hacer sencillo yo tengo un video donde enseño a hacer lazos verdad te voy a dejar el link pero este lo quiero sencillito y le voy a estar colocando una paleta te presento estas otras dos ideas en este estuve colocando un lazo con hilo de yute y un osito y le da otra luz diferente y en este tipo tacita verdad más pequeño pues el lazo más pequeño con su paleta y este ya habíamos hecho espero esta ayuda les pueda servir de mucha utilidad y pues los espero en un próximo video recuerden suscribirse si no lo han hecho activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video y dale like a los videos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.